...y unica la paz que está en Sao Paulo, pero él hizo su entrevista en su día de Nilsson, lo ha apuntado Luis Minojal, así que vamos a ver la entrevista de Nilsson, uno de los jugadores, llamemos algo así como emblema del Betis por lo que significó, por el trampa, lo que pagó. Y en su día, una de las grandes estrellas de los ejemplos de ley. Desde luego es un personaje muy ligado al Betisismo de los últimos tiempos y ojo a la entrevista porque es tremendo. Habla sobre todo del Betis y ojo al final, de Nilsson. Yo era muy joven, yo tenía 16 años cuando jugué en el primer equipo, y en el primer equipo de Sao Paulo tenía grandes jugadores como Raí, Cafú, Leonardo, que trabajó en Nilsson muchos años con el París Germán. Y Tele Santana, que se fue, me dice, bueno, juegues con la mano izquierda porque el Cafú es un lateral que le gusta ir al ataque y quiero que juegue a su espalda. Entonces, digo, bueno, muy joven, con muchas ganas de jugar el fútbol, y empecé a entrenar, y ahí iba con el Cafú, donde salía Cafú con el balón, iba detrás de él, intentaba robar el balón. Y cuando conseguía robar el balón, me iba al ataque con mucha velocidad, y venía Cafú detrás de él. Y hubo un momento en el entrenamiento, unos 15, 20 minutos, que Cafú me dice así, hey, chaval, hey, que caiga de correr, caiga de correr, chaval. Bueno, y dice, pero, este es mi primer entrenamiento, mi primer entrenamiento, tengo que jugar bien, tengo que entrenar bien. Cuando yo debuté era, nosotros aquí en Brasil decimos, eh, 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 ponta izquierda y ponta direita, ¿no? Y yo tenía, yo tenía mucha facilidad en los regates, entonces yo lo hacía con mucha perfección y con velocidad. Bueno, yo aquí en Brasil le digo a mis amigos que yo dormí en el Barcelona y me desperté en el Betis. Yo tenía 17, 18 para 19 años y he recibido muchísimas propuestas de equipos de Europa, muchísimas. De todos los equipos grandes de Europa llegaban propuestas, pero oficiales, reales. Y un día me llama y dice, mira, te vas al Barcelona. Y digo, bien, no, no, el Barcelona te va a pagar muy bien y tal, y digo, muy bien. Y, y, y el día siguiente me voy al entrenamiento y me dice el presidente, eh, te, eh, como te he vendido, ¿no? Te he hecho el traspaso tuyo por el Betis. Y me digo, pero ¿cómo el Betis? Si, si ayer me había dicho que, si estaba ya todo cerrado con el Barcelona, ¿no? Porque hubo un, un problema y tal, o sea, qué. Y yo, bueno, eh, no conocía muy bien el Betis, ¿no? O sea, no tenía la dimensión de lo que significaba aquello. Para mí era, o sea, no tenía noción del valor, ¿no? Eh, me fui al Betis tan tranquilo y pensando que la vida me iba a ser tan fácil como, como me estaba haciendo en aquel momento aquí en Brasil. Y ahí empieza mi, mi historia en el Betis, he estado, he hecho un contrato de 10 años, es de los 10 me quedé, 8 temporadas, 7, 8 temporadas. Cuando llegué al Betis, la gente me esperaba en, en la, en la, Santa Justa, la estación de tren en, 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 en Sevilla, mucha gente, muchísima gente. Y ahí empezó, empecé a pensar que las cosas se me iban a poner muy difíciles. Porque era muy joven, lejos de mis, de mis amigos, de mi país, una cultura diferente. Y los dos primeros, las dos primeras temporadas para mí han sido muy difíciles. Y cuando llegué, de primer momento, eh, sin, sin mentiras, de primer momento, digo, qué buena ciudad, qué buen clima, porque yo llegué, estaba calor y la gente muy alegre. Y digo, joder, que, perdónen la palabra, ¿no? Eh, qué buen clima, me voy a, me voy a, ¿no? Me voy a adaptar, no es fácil. Sí, yo le digo, yo le digo a mis amigos y a la gente y a la prensa que yo siempre he tenido un, un relacionamiento, una relación con él de amor y odio, ¿no? Al mismo tiempo que me quería mucho y yo a él, eh, nos odiábamos también en algunos momentos, ¿no? Pero yo soy muy, soy muy grato al presidente, le agradezco muchísimo por lo que ha hecho en mi vida y en mi carrera profesional. Y allí se pone el sombrero, van de niso con la banda, y al defensa lo encarón, déjase la bicicleta, eres loca, eres perrón, ay, 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 ay. Y en la clara, el rey, 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 el rey. Me equipazo. Me equipazo. Porque yo, vuelvo a decir, teníamos un gran portero, uno de los mejores que era Tony Prats. Entonces yo lo escuchaba mucho. Alfonso, jugador, con un carisma muy grande, la gente le quería mucho en España. no puedo dejar de citar alexis del betis que ha sido una persona también muy importante para mí ahí muy expediente de calidad como persona me ayudó mucho cañas me vino muchísimo muchísimos amigos que hoy he hecho mucho de menos de ahí viene joaquín que me ha ayudado mucho porque hubo un momento que yo tenía muchísima responsabilidad el betis no ganaba la culpa y cuando vino joaquín muy bien las cosas empezó a 50 por ciento de las responsabilidades de joaquín 50 por ciento de rendimiento muchísimas veces salimos como los mejores las mejores bandas del fútbol español porque ha sido muchas jugadas individuales aquí regateaba también muy bien muy bien y hacía mucho más goles tenía mucho más calidad para finalizar la jugada igual que yo siempre mi gran problema como jugador era marca goles a mí me sentía mi placer no me alegría para dar una asistencia a un compañero lo que hace el gol me alegro muchísimo de que cuando yo llegué llegué a españa la gente me hablaba de la bicicleta de la famosa bicicleta la famosa bicicleta que pasar delante del balón por por encima no el balón y tal cuanto más veces yo pasaba la pierna más confuso se ponía en defensa para dónde va a salir de mí pero no sé si yo no sé lo que pensó pensaba que yo siempre salía para la izquierda pocas veces salía para allá de derecho si yo hacía la bicicleta de la bicicleta salía para la izquierda siempre y ha sido un regate que la gente le gustaba yo llegué a después la gente hablaba muchísimo de su encicleta y bueno ha hecho muchísimas veces también en españa y me salió bien me salió bien entonces yo he tenido temporadas buenas he hecho grandes partidos jugando contra el madrid pero cuando se pierde lo que todo lo que ha hecho de bueno no la gente no hablas tanto entonces ese era el gran problema de jugar contra barcelona contra el madrid porque muchas veces hacíamos buenos partidos pero perdíamos yo he jugado muchísimas veces con frustraciones se dice no para poder ayudar al betis en muchísimos partidos yo me acuerdo así me da un poco de emoción porque ha sido donde me perjudico mucho mi carrera en este momento porque yo quería ayudar entonces el médico me daba la inflación que la gente quería que yo jugara que era importante el beso no estaba muy bien ya casi no entrenaba yo entrenaba dos o tres días y sentía dolor y bueno un momento muy triste porque haba muchísimo porque haba muchísimo y cuando me sentí con vergüenza de lo que lo que había en el pasado entonces llegué al vestuario tomás salieron que ver el doctor y sigue en el betis y se lo dije el dolor hasta aquí años de allá porque ayude ayude mucho al betis pensando que estaba ayudando pero al final estaba perjudicando a mi equipo se lo viví como si hubiera jugado creo que la única cosa que ha hecho ha sido salir en la foto con 12 jugadores tengo esta foto en mi casa y es graciosa una historia graciosa porque yo llamé a los jugadores vamos al vamos a no vamos a salir la foto porque la foto puede ser la foto que mañana va a estar en los periódicos campeón la equipo campeón de la copa del rey realmente valompié campeón de la copa del rey y la foto en los jugadores estaba volviendo de una lesión muy grave que ha de cartilagos no es una lesión que hace dejar el fútbol ya creo que ya no puedo hacer más nada por el betis entonces creo que es momento de irme y ahí me fui al bordeaux de Francia porque creo creo yo que los doctores los médicos del betis había dicho a la opera y mi rodilla no tenía solución salí por las puertas del fondo porque el betis estaba viajando por un partido de uefa y no tenía la posibilidad de decir adiós a mis amigos son ocho temporadas siete o ocho temporadas mitad de mi vida profesional ha hecho muchísimos amigos dentro del estuario que se lo agradezco a todos los aficionados del betis y por el primero por el cariño y la forma la forma que me ha recibido todos y segundo por 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 hacerme en todas las temporadas ya como persona ya no habla ya como profesional muy feliz yo he vivido cosas en españa que no me olvido nunca entonces un gran abrazo de verdad y a todos los que se se sentieron ofendidos o triste con una declaración mía yo les pido perdón de él de verdad le pido perdón de verdad que la intención nunca 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 ha sido ofender o o magoar o dejar triste los aficionados del betis que que en tantos años me ha tratado con muchísimo respeto que muchísimo cariño entonces perdonarme es a todos y muchísimas gracias a hoy hoy estoy teniendo la oportunidad de decir gracias la oportunidad que no tuve a 10 años atrás gracias por todo al betis a todos muchísimas gracias a mis compañeros a mis amigos yo no puedo decir aquí citar a todos los voadores pero a todos los voadores que trabajan en el betis gracias y y un abrazo y perdonarme gracias a todos los voadores que trabajan en el betis que no se hace la vida pasa y la vida pasa muy rápido y la vida más muy rápido y muy emocionante como se emociona esta emoción